Si! El norte El norte Si! Creo que una está aterrizando aquí Estoy escuchando un avión Si! Hay dos! ¿Qué? Ah es que pidieron varios No, atropellaron cada uno y chocaron Este es el mio No, esta todo dañado Ahorita que se mueva Gol ¿Qué tú trataste de hacer, Perú? No, de aquí, güey, ayúdame Móntate, móntate, nos vamos Puedo caminar Ah, la explosión te fastidia las piernas, gílate A few moments later ¿Tú ves dónde viene? Ah, ok, ya lo veo, lo veo Viene a la derecha, viene a la derecha, está por aterrizar No, pero vete hacia la izquierda Sí, 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 lo sé, es para ver la aterrizar de cerca Ah, ok, ok, ok Ahora me le meten en el medio ¡Buuu! ¡Otra vez! Es que como yo nunca tiendo a mandar a pedir aviones Pues no sé a dónde se supone que va a parar Por su propia cuenta si se queda en el medio de la pista ¿O qué va a ser? Es que la otra pista era muy corta Entonces se paró y llegó el otro y ¡fuck! Sí, lo vi A few moments later Si no puedes caminar, chequeate tu... eso mismo ¿Cómo pongo los earplugs con A o con H? Eso es de Insurgency, eso no está en el juego base No hay earplugs Oye, avión, ¿para dónde tú vas? ¡Huawei! Me lo voy a dejar enfilado para despegar ¡Oh, mejor! Eso creo ¿Estás seguro? Mira, monta en el helicóptero otra vez Porque yo no sé para dónde es el avión A few moments later ¿Qué carajos? En el otro aeropuerto no está ¿Tu avión atropelló a alguien? Yo estoy viendo a alguien en el piso tirado En el medio de la pista Mira, se atropelló a alguien, parece Sí, atropelló a alguien Gracias por volar con Saitama Airways Vamos a ver cómo sale Perusi Airways Espero que me dé la pista Esa pista no te va a dar Yo aparezco aquí que estoy filmando un documental Estoy siguiendo que el helicóptero ¿Estás por acá? No, para el otro lado Para el otro lado Está chido Cuando vayas a despegar Me dices Para meterle al helicóptero Y seguirte Yo voy, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira, un avión explotando al frente tuyo Ok, eso va ¿Viste que necesitaban más de la pista? Sí Gear up Sí, gear up, confirm Bueno, buen despegue Todo hasta ahora está bien Esquivé uno Y el segundo me dio Guaui Hay un helicóptero de ellos por aquí Que parece que... Eh, chocó Ese helicóptero está dañado Ah, maté el piloto Maté el piloto en el helicóptero LOL LOL Sí, lo vi, lo vi Si tienes un MPRL Que no sea compact Ahora es un buen momento para cambiarlo Y ver si puede darle un cantazo a este Lo voy a intentar, lo voy a intentar Dale Yo estoy pendiente Lo estoy mirando ¿Qué? Déjame agarrar Es el PCML, ¿no? No, no MPRL El Titan Ajá Bueno, el MPRL Que no dice compact Y después le pone el Titan AA Misil Ese es el que le tienes que poner Ok Mira, el helicóptero está disparando Y está dando la vuelta Según el ángulo Parece como que debemos estar bien Alguien disparó y le dio Hit ¿Fuiste tú? Buena, 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 buena Ese helicóptero no va para ningún lado ¿Le tiró otro o no? Nah No lo gasté Ese helicóptero no tiene arreglo Eso va para el piso garantizado ¿Eso estás orgulloso? Bueno, bueno Mira, mira, al top, al top, allá en el hill Ping, 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 ping ¿Lo estoy pingueando? Se la madre, yo no veo el ping tuyo Verifica que esté en el side channel o algo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Le diste? Eh Creo que ahí le di Ahí le di Ahí le di Mira, mira el rifle como sobresale Mira, mira Asomó, asomó Ahí, ahí Buena Bueno Que madre Me trató de acomodar aquí Lo que veo es el Le pegué Le pegué un tiro Y lo maté Diez puntitos por eliminar enemy Y lo que veo es el